En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al Hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, Joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo, Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda Judea y en toda la región vecina. La compasión de Cristo una vez más se hace presente esta vez ante el dolor de una madre que ha perdido a su único hijo y que además ya era viuda. Ante el desamparo que quedaba expuesta, sobre todo en Israel de aquellos tiempos, la mujer en esa condición, Jesús, especialmente conmovido, le dice que no llore y luego se acerca al féretro y obra el milagro. Dios siempre se compadece, Dios siempre se acerca al dolor humano y Dios siempre puede levantarnos de esa situación que nos tiene acongojados y atribulados. De la mano de Jesús también nosotros quisiéramos ser para muchos más instrumentos de esperanza. ¿A cuánto? Podemos decir en nombre de Jesús, levántate. Pero antes nosotros, los caídos, debemos dejarnos levantar por Cristo que siempre es compasivo y misericordioso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que nos mira con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!